Quizá el óleo sea la técnica donde se utilizan una infinidad de materiales. Algunos de ellos han sido regulados, sustituidos o mejorados. Sin embargo, hay conceptos que siguen vigentes. Permíteme mostrarte las dos características básicas que une el óleo con el pincel. El primero tiene que ver con el nervio del mechón y el segundo con el tiempo de secado del óleo. En otras palabras, se adquiere un pincel flexible, fuerte, que permite aplicar un rango de pintura, desde diluida hasta pastosa, con el menor esfuerzo, sin que éste se vuelva inmanejable con los continuos trazos. Pues una de las grandes ventajas del uso del óleo como medio pictórico, es su capacidad para poderlo mezclar con una infinidad de solventes, aceites, resinas y cargas, lo cual modifica el medio, desde óleo ligero a óleo grueso. Por otro lado, el óleo presenta una característica especial, se calenta en cuestión de días a meses. Es inconveniente o sea solventado a rastregar, empastar y verdar el óleo. Se puede hacer de manera indistinta, siempre y cuando se haga en una sola sesión a la primera, o en sucesivas capas, respetando la regla de graso sobre magro, es decir, agregando cada vez más aceite y dejando secar bien el óleo entre capa y capa. Los pinceles de celda blanca o sintético firme, se utilizan para restregar, flotar y empastar. Las brochas se utilizan para fondear e imprimar. Las formas recomendadas son cuadrado, abanico, ovalado y redondo. Los pinceles de pelo de buey o sintético medio, se utilizan para velar y las brochas para barnizar. Es recomendable evitar adquirir pinceles redondos de pelo de buey de números pequeños, pues estos no apuntían bien. En su lugar es mejor sustituirlos por pinceles ovalados. Los pinceles de mato o sintético suave, se utilizan para detallar y delinear. Los pinceles cuadrados u ovalados, para saturar. Algunos pelos de mato pueden ser muy blandos, cuando el soporte es muy rugoso. O algunos pinceles sintéticos finos, pueden ser muy duros sobre la neta lisa, por lo que es recomendable, en ambos casos, adquirir números mayores a 3 milímetros de espesor. ¿Cómo adelgazar el óleo? Una manera consiste en restrear el óleo hasta formar una fina capa sobre la superficie. A esta técnica se la llama frotado, y se hace con un pincel con alto rebote, generalmente de cerda. Otra técnica consiste en adelgazar previamente la pintura con un medio oleico o un solvente. Luego se aplica con un pincel suave. Esta técnica se llama óleo al húmero. Es importante verificar que el óleo no chorree. Una cosa es óleo mojado, y otra óleo húmero. Un exceso de solvente provocará que el óleo no se adhiera bien y con el tiempo se descame. Un exceso de aceite hará que se arrugue y cuartee. La profundidad y el relieve de la obra se logra con sucesivas capas de pintura. Esto se logra al velar y empastar. Para velar el óleo, tradicionalmente se hace aplicando óleo translúcido sobre óleo translúcido, logrando la veladura. Claro que también se logra velar cuando se aplica óleo translúcido sobre óleo opaco. El resultado es el lacado. En siglos pasados era común lograr la veladura y el lacado con pinceles de oreja de buey, pues la capa que deja es fina y translúcida. En comparación, el pincel de pelo de Marta rellene tanta pintura que puede saturar la capa de óleo, perdiéndose el efecto. Cuando el óleo tiene una alta carga de barnizas o geles, el resultado es el vidriado. Al aplicar óleo opaco sobre óleo opaco a pincel seco, se logra el velado. Este se logra con pinceles de nervio moderado, como los pinceles de buey o cerra blanca, o sus imitaciones sintéticas. Los pelos naturales mencionados tienden a abrir cuando les falta pintura, dejando marcas sin pintar que permiten ver el color de la capa inferior. El efecto de esfumar es una transposición de finas capas y se logra al suavizar los bordes y líneas. Por lo común, se logra con pinceles densos y cortos, que abren sus puntas bajo fricción. Contra ellos los redondos de ciertas ardillas, comadrejas, bueyes, tejones y cerdos. Este tipo de pincel dio origen al pincel actual, ovalado, avianado, lengua de gato y abanico. El empate se logra al aplicar una capa más gruesa de pintura. A partir de una décima de milímetro, se puede decir que la capa aplicada es un empate. Un pincel deja marcas a partir de este grosor de óleo. Gracias por ver el video.